Amigos de StumbleGuys, hoy es el día de los aspectos de la prehistoria porque vamos a jugar un por diez en esta ruleta prehistórica para que nos salgan algunos de los fragmentos y a ver si conseguimos alguna skin vamos a gastar un montón de gemas en eso y además vamos a conseguir también las recompensas de los cavernícolas que como veis puedo reclamar aquí unos cuantos ya voy a tener ahí una skin reclamada y nos quedaría solamente una partida para poder conseguir la última skin o sea, dos skins gratis en este evento me sirve, vamos a buscar el que acabo de reclamar que la tenemos aquí, cabegar está muy guapa, madre mía ese muslo que lleva ahí me gusta muchísimo, vamos a terminar el evento con ella y reclamamos la otra skin que tenemos gratis en este evento ¡Qué guapo! la balanza primera y luego esa tirada por diez de aspectos de la prehistoria que estará guapísimo y si solo hago un por diez y no me toca nada pues a lo mejor hacemos otro por diez ahí a gastar gemillas a tope para conseguir las nuevas skins tengo un poco de miedo que hay mucha gente, empujan muchísimo así que a ver... ¡Uy! ¡Clasificado! ¡Qué rápido! acabo de darme cuenta que el baile que le tengo puesto a mi skin no le pega nada o sea, cuando lo veáis vais a flipar pero es que no le pega nada, ¿vale? os lo digo en serio es que no le pega nada es totalmente contrario a la skin no le pega así que ahora sí, eso lo cambio cuando consiga la otra porque de verdad, o sea, ¿qué hago con ese baile? con esta skin no pega nada ¡Cuidado con la miel! ¡Cuidado con la miel! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que me mato! ¡Qué miedo! venga, que quiero llegar a la siguiente rota vale, clasificados bueno, no sé si ahora lo vais a ver la veis, ¿no? con una pistola de dinero mi skin cavernícola tiene una pistola de dinero vamos a ver esto no pega mucho porque esa skin cuando... cuando era la prehistoria pues no había dinero, ¿vale? o sea, no había dinero existía el truegue que era cambiar las cosas pero lo del dinero como que no le pega, ¿vale? o sea, es que no le pega y a lo mejor las pisadas tampoco le pegan mucho, ¿no? no lo sé ¿vosotros qué opináis? yo creo que no le pega así que a ver si lo cambio ese dinosaurio tan mono me gusta mucho a ver si lo consigo luego en la ruleta ¿qué vamos a hacer? y veo que todavía está la gente utilizando la skin que regalaron especial de... de MrBeast dorado que la verdad que está muy guapo vale, vamos a ver si puedo llevarme la corona vamos a ver si puedo llevarme la corona voy a hacer todo lo posible tengo miedo espero que no se me acerque la gente porque eh... capaces son de uy, uy, uy mi madre que me quemo por hacer eso que me quemo yo por hacer eso estoy más loca que loquini estoy más loca que loquini no no ya quedaba poco a ver si lo hemos conseguido espero que sí porque quedaba súper poco si hemos recogido esta recompensa tan guapa le voy a dar a reclamar y lo voy a buscar entre mis aspectos y ya está ese evento completado pues están justo al lado cabe by cabe gal están muy guapos ahora me voy a poner este tiene un martillo que chulo y voy a cambiarle las pisadas mira, le he puesto las de fuego creo que le van bastante bien vale, por aquí también tengo cositas que reclamar vamos a reclamar todo esto objetivo semanal alcanzado vale, ya se han reclamado venga, y estas gemas también que las vamos a gastar en la ruleta voy a reclamar estas nuevas pisadas que guay yo ya tengo todas mis misiones completadas tengo el evento completado me faltaría este y los torneos nuevos que bueno he empezado pero lo llevo así así voy a reclamar también esto más gemillas para la ruleta de la prehistoria que le vamos a dar ahora un por 10 pero antes vamos a girar esta la ruleta de la suerte a ver si me sale un especial vamos legendario o mejor legendario o mejor es que nunca en la vida me ha salido una especial en esta ruleta gratis oye el fénix no tío es que no sabía siempre me hacía lo mismo esta ruleta tío casi casi bueno 10 gemas más para gastar aquí y amigos pronto se viene un vídeo tirando esta ruleta bestial a tope que me voy a gastar todas las fichas que tengo como veis 16 pues las voy a gastar todas y también gastaré en esta todas las toda la pasta de MrBeast pero hoy estamos con la prehistoria la antigüedad vale así que vamos a tirar aquí un por 10 nos gastamos 900 gemas que se hice pronto y vamos a ver todo lo que conseguimos estoy un poco nerviosa espero que me salga la especial que puede salir directamente y con todos los fragmentos espero poder desbloquear alguna skin porque si no vaya vaya vale nos sigue saliendo la misma pero queda muchísimo para poder desbloquearla es que esa es mítica así que queda bastante vamos a ver que más nos va saliendo vale otra más vale la de Dino esta es muy parecida a la que hemos tenido bloqueado en el evento pero como vestido un poco diferente así de Dino vamos a ver bueno me ha vuelto a salir otra vez la misma yo creo que esa se puede desbloquear fácil vamos a ver yo quiero la especial quiero la especial vale un por 15 en esta me sirve porque además son 40 yo creo que esa también se puede conseguir bastante fácil no sé si con una sola ruleta vamos a conseguir alguna de las skins lo veo chunguillo lo veo chunguillo vamos a ver si podemos conseguirle si no gastaré unas poquitas de gemas más uy casi se paran el por 10 de aquella que está a punto seguimos no sé cuántas quedan no sé cuántas quedan oh por 12 a lo mejor esta la desbloqueamos ya mismo creo creo que la vamos a desbloquear con esta tirada por 10 al menos esa la vamos a tener vale esta por 15 también la tenemos bastante bien que más ay por dios estoy un poco nerviosa es que no sé si se va a desbloquear alguna o vamos a tener que gastar más gemas vale por 8 esta casi bueno esta le queda a la mitad vale vale no hemos terminado de desbloquear en ninguna no me lo puedo creer que la de T-Rex Guy se ha quedado a un fragmento perdona a un fragmento como estamos de gemas madre mía voy a tirar una suelta a ver lo que pasa madre mía estoy un poco nerviosa y para que salga la especial lo veo bastante complicado pero es que ya casi no tenemos gemas que por cierto ya sabéis que podéis utilizar el código y es en la tienda de StumbleGuys para apoyarme si queréis comprar gemitas amigos y para que tengáis mucha suerte en vuestras ruletas voy a tirar otra más es que de verdad quiero desbloquear alguna más ya hemos desbloqueado dos nuevas pero quiero otra más aunque sea la del T-Rex Guy vamos uy venga si 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 esta está desbloqueada chicos buenísimo hemos conseguido desbloquear esta me sirve y bueno pues tenemos ahí para el banco bastante guay pasta de Beast que chula está que chula está no puedo darle a equipar pero me la voy a equipar y vamos a echar una partida con ella voy a echar partida en este otro evento para ver si conseguimos más pasta vale me ha salido el mapa de Mr. Beast con mi T-Rex que está guapísimo mi T-Rex vale no veo ninguno como yo soy única en mi especie me gusta me gusta ser única en mi especie vamos vamos momento de usar mi pelota ay 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 casi me estampo casi me estampo vamos sigo por aquí sigo por aquí me voy a matar no no me mato no me mato soy un dinosaurio volador vamos que guapo por favor que guapo está esta esta pantalla está chulísima la verdad me gusta bastante me gusta bastante vamos uy se me ha quedado ahí como un poco pillado ¿no? o que ha pasado vamos vamos que lo logramos me mato me quemé bueno me ha sacado por este lado aunque yo iba por el otro pero bueno ya está me enderezo salto y vamos a llegar en cero coma o sea quiero llevarme la corona esta vez porque la anterior casi 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 toma mi fuego toma mi fuego vamos segunda rondita eh veo ahí ah no 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 es un cavernícola es es algún personaje de baño venga que yo voy a utilizar mis emotes por supuesto quiero llegar a la primera y es que quiero llevarme la corona en la última fase quiero llevarme una coronita vamos que voy súper bien vamos vamos quiero ser una pelota ay ay me voy a matar ay me voy a matar ay 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 me voy a matar me voy a matar yo sola vamos la que he liado ahí eh la que he liado ahí pero vale todo bien todo bien llegamos los primerísimos y vamos a ver si nos llevamos la corona también a ver que sale el último mapa otra vez de MrBeast no me lo puedo creer que salga esto como pantalla final sabes bueno no importa vámonos hay que llegar los primeros como sea como sea como sea como sea Jess no la lies esto es caerte una vez y ya la has liado te caes una vez y ya la has liado corre pasamos genial hemos pasado quiero llegar la primera y llevarme la corona todo está bien todo está bien lo estamos haciendo genial ahora viene lo más complicadito que es pasar el chocolate hirviendo pero igualmente podemos podemos hacerlo super bien vamos uff uff casi se cae justo cuando estaba yo encima casi se cae ay creo que voy primera o no lo sé creo que sí creo que sí creo que voy primera venga creo que vamos muy bien chicos vamos quiero llevarme la coronita que guapo está usar la pelota porque es que llegas la primera es que llegas la primera voy a clasificarme siendo pelota su coronita para mí coronita para mí y un montón de fichas porque cuando te llevas la corona muchas fichas y ahí está el baile que le he puesto al T-Rex que queda bastante guapo la verdad y ahí tenemos una nueva corona que bueno creo que tengo ya como 202 el otro día conseguí llegar a las 200 en este vídeo a 204 tengo si queréis ir a verlo pues ir porque me costó mucho entonces vamos a verlo